El rubor más caro de toda mi colección Gasté 870 pesos en esta cosita Y no saben cómo me dolió el codo Y no saben lo que batallé para conseguir este tono de rubor Porque estaba escaso en todos los seforas aquí en Guadalajara Ya tengo un chorro de tiempo con él y no me acordaba Pero es esta belleza que ven aquí Vean esto, es súper famoso este rubor Y siempre lo tienen como en color duraznito Pero no este rosita Y cuando lo vi dije, me lo tengo que llevar Y no sé si notaron en el video Pero hay demasiados cambios de iluminación entre... Si se dan cuenta Pero bueno, ignoremos eso porque ya le moví todo Pero siguen habiendo muchos cambios de iluminación El tono es tafetas rose No sé si lo estoy pronunciando bien o qué onda Pero vamos a abrirlo Y está súper bonito O sea, vean esto Espero que valga la pena, hermanas Porque yo siempre he pensado que en cositas como los rubores Y los iluminadores no es necesario gastar tanto Porque hay marcas súper accesibles Pero tenía muchísimas ganas Vean esta, la borlita está súper pequeñita O sea, vean esta cosita Me encanta Y tiene su plastiquito Así que se lo voy a retirar Para comenzar a aplicarlo Se lo estaba retirando Pero de verdad es tan satisfactorio Ver como el logo de Givenchy Pegado como en pequeños cuadraditos Vean qué belleza Ahora voy a poner un poquitito en la tapa No sé cuánta cantidad Pero no sé si esto Bueno, voy a poner un poquito más Que me duele el color, hermano Muchísimo dinero para un blush Así que ahí está Puse un poquito Y voy a empezar a tomar Como son cuatro tonos No sé exactamente cómo vaya ¡Ay, mi brocha tiene un pelo! Esperen, déjese lo quito Ok, ya según yo ya le quité el pelillo Y así es como se ve No sé si se vaya a aplicar así Voy a retirar como un poquito el exceso Porque me da bastante pendiente Y ok, ahí está Voy a comenzar No traigo blush Solo traigo mi contour y mi iluminador Y voy a comenzar desde atrás Que es de donde me gusta aplicar el blush ¡Vean qué hermoso tono! Es que yo soy fanática de los rubores fríos ¡Oh, está divino! Voy a tomar un poquitín más Porque yo soy heavy O sea, para mí esto es nada Entonces, ¡guau! Vean esto, chicas Odio los cambios de luz Pero no sé por qué me está variando tanto la luz Primera vez que me pasa ¡Oh, pero vean! Con blush y sin blush Le damos una tercera ¡Oh, yo lo voy a sacar, hermana! Yo no anduve gastando mi dinero Para andar ahí escatimando el producto ¿Cómo crees? Voy a tomar un poquitín más Y esto ya no lo voy a... No sé qué decir No voy a sacar Y me quedo pendiente Porque siento que todo se esfuma en la nada O sea, en el airecillo Entonces, voy a poner un poquitín más ¡Oh, sí, es bellísimo, chicas! ¡Bellísimo! ¡Vean esto! ¡Oh, amén! Voy a poner del otro lado Estoy tomando lo que queda Y ahora no lo voy a sacudir Lo voy a poner de qué? A toquecitos Sin sacudirlo ni nada ¡Odio los cambios de luz! Pero vean esta belleza Yo creo que puedo encontrar un blush Bastante similar en mi colección Para que ustedes no basten tanto dinero Pero este es como que el lujito O sea, este no lo usaría del diario Sino como el lujito para salir Y vean qué belleza ¡Oh, lo amé! Y vean esta belleza Díganme si quieren que encontremos el dupe económico de este mismo blush ¡Oh, lo amé! ¡Oh, lo amé! ¡Gracias!